Dory, mucho gusto. Hola, chiquitín. Hola, chiquitín. Olvido todo de inmediato. No lo olvido. Bueno, creo que así era. Dory, Dory. Llama al humorado. Mucho gusto. Llama al humorado. Oh, oh, oh. Ajá, nadaremos. Claro. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Yuhú! En el mar. Ajá. No lo olvido. Ajá, ajá. Esto se pone interesante. No se nace hoy. ¡Ah! ¡Oh! No se nace hoy. ¡Wow! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Espero! ¡Yuhú! ¡Uhú! ¡Ay! No se nace hoy. No, 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 no. Te voy a alcanzar. Cu, 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 cu. ¡Adiós! Te voy a alcanzar. ¡Au! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Au! ¡Au! No lo olvido. ¡Ja, ja! ¿Veas conmigo? Sí, sí. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! Nadaremos, nadaremos En el mar, el mar, el mar. ¡Ja, ja, ja! ¡No lo olvido! 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 ¡No lo olvido!